Juan Cifasi. Capítulo 1921. Dark Moon Crystal. Ya he descansado y puedo volver a los negocios, dijo Mothan, volviendo a la biblioteca. La magia de los estudiantes que apuntaban al mar brillaba sobre la biblioteca, y aunque la magia es normal el nivel es muy limitado, durante todo este tiempo los esfuerzos conjuntos de los estudiantes pudieron destruir tantos monstruos marinos como Mothan destruyó con una sola expulsión de magia de rayos de nivel superior. Al ver que Mothan regresó a la torre nuevamente, los ojos de los estudiantes brillaron. Mothan, hermano, has vuelto. Lindud dijo espiritualmente. El chico incluso estaba avergonzado por tal admiración. Cuando un hombre venerable de 60 años llama a un niño de más de 20 años hermano otras personas mayores simplemente tienen las mandíbulas caídas. Necesito tu ayuda por delante, dijo el mago del viento con respeto en su voz. Había más de un centenar de magos, y no sólo Mothan brilló en el aire, todo se construyó con ayuda mutua, y en la era mágica casi no se puede hablar de nada. Entonces, ¿resulta que poseer un sat dos elementos de la superior nivel? ¿Te llamó esa bandada de lobos blancos? El estudiante preguntó con reverencia. Oh, desvergonzado. Hay tantas botanadas de nosotros, y usted sólo puede prácticamente reemplazarnos a todos. Lindu realmente admiraba las habilidades del joven mago. Toda una multitud de magos de alto nivel no podían lidiar con ese monstruo antes, ni siquiera sabían cómo abordarlo. Con Mothan, todo fue diferente. Al bloquear el látigo de hueso del monstruo, pudo asegurar a más de un mago. Mothan logró brillar no sólo con la magia del rayo, sino también con la invocación, incluso Lindu no trató de comparar con él. ¿Por qué tú, sin ti, mi poder destructivo no sería tan efectivo? Dijo Mothan. Desafortunadamente, la cantidad de hechizos de nivel superior que puede lanzar Mothan es limitada, lo máximo que puede hacer es recurrir a la magia de nivel superior un par de veces. Es una pena que no haya un mago de bendición, porque si lo fuera, los poderes de los magos podrían restaurarse mucho más rápido, y el propio Mothan sería suficiente para tres, cuatro hechizos. En este caso, todos los monstruos marinos sin duda serían derrotados. Dos lanzamientos de los relámpagos de más alto nivel dirigidos por Mothan hacia el agua del mar destruyeron alrededor de 700 monstruos rojos, toda la superficie del agua estaba punteada. Sus cadáveres las personas que estaban en el museo de la Universidad de Imey miraron con horror afuera, mis recursos de energía del elemento rayo están agotados, ahora puedo usar fuego, exhaló Mothan. Descansarías, no te agotes por completo, moviéndote de un elemento a otro. Te miro y veo que ya estás muy cansado, dijo el hindú. Está bien, mi fuego no consume tanta energía, oh, sí, quería preguntarles a todos tú, en el campus, constantemente siento una respiración extraña, mi poder oscuro me dice que puede haber un tesoro oscuro en este campus, dijo Mothan. Tan pronto como entró en el territorio de la Universidad de Imey, el mago inmediatamente sintió un denso aura oscura, y con todo eso esta era una fuerza oscura pura sin impurezas viciosas. El aura provenía de un lugar detrás de la montaña en la que se encuentra el museo. Y tienes una percepción muy sensible. De hecho, hay un pabellón lunar en el territorio de nuestro campus, que fue creado por antiguos científicos para absorber la energía oscura lunar. Nuestro Imey es famoso por su magia oscura excepcional, especialmente un elemento de sombra, pero, desafortunadamente, esta magia oscura en batallas como esta no es buena, dijo Lindhu. Mi elemento el fuego en tales condiciones está sujeto a restricciones, por lo que su efecto no es comparable con la destructividad de mi rayo aquí, y por lo tanto no puedo afectar la cantidad de monstruos marinos, solo podré herirlos, por esta razón pensé recurrir a la magia de las sombras, dijo Mothan. ¿Sombra? Pero este elemento no es destructivo, Lindhu y Deng Yunchuan estaban avergonzados. Para esto, tengo materia oscura que puede matar, pero necesita un trabajo preparatorio, dijo Mothan. La materia oscura de Mothan es similar en efecto a la magia del elemento de las plantas. Las semillas de la materia primero deben plantarse en el suelo para que aparezcan los brotes. La magia oscura del niño ha alcanzado un nivel tal que puede crear un abismo oscuro con un radio de hasta dos kilómetros. Raramente tenemos que lidiar cuando la magia oscura tiene propiedades destructivas, pero una vez como usted dice que puede hacerlo, entonces, por supuesto, lo ayudaremos. Todos pueden usar el pabellón lunar, voy a traer un cristal lunar oscuro. Lindo se dio la vuelta. Jefe Lin, esta no es una buena idea, dijo Deng Yunchuan. Deng Yunchuan dudó. Todavía, el pabellón lunar tarda mucho tiempo en recolectar energía para al menos un cristal lunar, por lo que los cristales se consideran un valor real de toda la universidad de Jimei, y no se pueden extraer de esa manera. ¿Tal cosa? Moffan está luchando por la salvación de nuestra ciudad, ¿deberíamos realmente dejar que la ciudad se derrumbe, solo para salvar un cristal de luna? Lindu estaba perplejo. Lindu, naturalmente, reconoció en Moffan el campeón de las competiciones universitarias mundiales. Solo necesitó algo de energía oscura, ¿puede arruinar tu cristal de alguna manera? Moffan no entendió. Moffan, el pabellón lunar es una pagoda que absorbe y concentra la luz de la luna. En tiempos normales, los estudiantes cultivan allí, alimentados por la energía oscura, pero en un lugar con la mayor concentración de luz de la luna, nace un cristal de luna, este cristal está cargado de un increíble poder oscuro, que representa la sustancia oscura más pura. En los últimos años, hemos recibido solo este cristal, y desea usarlo para alimentarse, como consumible. El cristal lunar solo se puede usar una vez, luego desaparece, pero si esto ayuda monstruos marinos, con gusto lo haremos eso. Lindu explicó. Capítulo 1922. Ágata marina. Al igual que hay una torre de tres etapas en la Universidad de Ming-Fu, todas las demás instituciones tienen su propio poder. Por lo tanto, el pabellón lunar es un lugar sagrado de la Universidad de Himei. Moffan, sintiendo un aura de pura energía oscura, ni siquiera pensó en lo que estaba invadiendo. No sabía que el cristal se puede usar así, no estudié aquí. Moffan dijo con voz de disculpa. Al escuchar las palabras del chico, Den Yunchuan no pudo soportarlo más. Yo, lo traeré. Dan Yunchuan escuchó las palabras del hindú de que si la ciudad se derrumba, aún no tendrá sentido en el cristal. La energía del cristal lunar puede ayudar a destruir monstruos marinos. Transferencia de asuntos a sus pupilos, Den Yunchuan escorrió hacia el pabellón luna. Luna pabellón situado a una distancia, por lo que Dan Yunchuan llevó tiempo. Moffan todavía vagaba, mirando a lo lejos. Vio a sus lobos luchando contra monstruos rojos y su batalla ya estaba tensa hasta el límite. Por supuesto, los lobos de batalla poseían el nivel más alto del comandante, el joven mago trató de descubrir, cuál es la habilidad general de lucha de sus lobos y estudiantes en la biblioteca, Owl. De repente, un lobo de dientes escapó de la manada de otros lobos, corriendo hacia la biblioteca, aterrizó justo enfrente de Moffan. Moffan estaba estupefacto en ese momento, ni siquiera podía averiguar cuál de los trece lobos de dientes frente a él, porque sólo conoce bien a los tres lobos principales. Oh, el lobo de dientes inclinó la cabeza hacia abajo, como un cortesano, mientras colocaba algo fresco en el suelo. Esto es lo que más. Moffan estaba mirando el regalo de la mascota. Moffan, esta es la ágata marina, gracias a la cual puedes obtener el poder de los monstruos marinos y aumentar el nivel de control del agua, los ojos de Lindu brillaron. Aumenta el nivel de control. Y existe. Preguntó Moffan. Hay muy pocos artículos de este tipo. Si haces esta ágata en forma de brazalete, entonces puedes venderla por mucho dinero, respondió Lindu. ¿Cuánto? Moffan no cedió. Depende del comprador, pero si lo es, entonces puedes vender millones por setecientos. El joven mago la mandíbula cayó por lo que escuchó. Dinero. Él ama tanto el dinero. Resulta que este artículo vale más que incluso la esencia espiritual del nivel de comandante en jefe. Además, estas ágatas se pueden sacar de los cuerpos de los monstruos rojos. El lobo de dientes es el comandante en jefe, por lo que olió la peculiaridad de este tesoro y se lo trajo. Bien hecho. Te recuerdo, la próxima vez no me olvidaré de ti. Moffan rascó la oreja del lobo, mostrando su aprobación por sus acciones. La ágata marina es muy frágil, por lo tanto, los lobos blancos en una lucha feroz con los monstruos rojos y las criaturas marrón rojizas pueden destruir accidentalmente él. Lo traje. Se escuchó la voz de Dan Yunchuan. Moffan todavía sostenía a ágata marina en ese momento, y otro mago vio esto. Dan Yunchuan se quedó con una mirada estupefacta. Ágata marina. Estaba sorprendido. Sí, uno de mis animales de tiro lo sacó del cadáver de un monstruo, respondió Moffan, al ver la mirada bronceada del mago, continuó, no va a hacer eso. También es inconveniente para mí tomar tu tesoro así, así que te daré todas las ágatas marinas obtenidas por mis lobos como un gesto de cortesía. No es necesario, ¿por qué? Estos son sus objetos personales, y aunque el cristal de la luna se considera un tesoro de la universidad de Jimei, se lo daremos para salvar la ciudad, así que no haga esto, se avergonzó Dan Yunchuan. Después de escuchar los argumentos del mago, Moffan asintió y arrojó el tesoro extraído en su pulsera espacial. Este es un cristal de luna oscura. Algún tiempo después de absorber el poder oculto en él, sentirás una oleada de energía oscura que expandirá instantáneamente tu cultivo, explicó Dan Yunchuan. Pero mi elemento de sombra ya está y así desarrollado, dijo Moffan. Está bien. Moffan tomó cuidadosamente el cristal y lo sostuvo contra su pecho en la palma de su mano, una especie de calor comenzó a extenderse sobre su cuerpo, pero su mente estaba absolutamente tranquila al mismo tiempo. La energía oscura no significa maldad. El poder oscuro puro puro envuelve a una persona con un sentimiento de seguridad absoluta, aumenta su vitalidad, y si el mago es amenazado con algo, entonces este poder oscuro lo ayudará a mantener la mente fría. Desmenúcelo, dijo Lindu. Moffan asintió con la cabeza, sus ojos en al instante siguiente se volvieron negros. El cristal lunar se desmoronó, y luego sus partículas se dispersaron, envolviendo a Moffan, y aunque primero las partículas parecían agudos, cayendo en el cuerpo del mago, se convirtieron en una sustancia fluida. Capítulo 1923. No puedo esperar un avance al más alto nivel de sombra. Moffan ya tenía su furia nocturna en su cuerpo, e inicialmente el mago pensó que la energía del cristal lunar sería absorbida por ella, así que cuál fue su sorpresa cuando el poder del cristal comenzó a acumularse en diferentes partes de su cuerpo. Había varias docenas de fragmentos de cristal. Al principio giraron alrededor del mago en una corriente, y luego comenzaron a penetrar el cuerpo. Después de un tiempo, Moffan sintió sus venas pulsaba, pero ahora no era sangre la que fluía a través de ellos, sino pura energía oscura. Luego dieron alrededor ni siquiera conoces la maldad del látigo con furia nocturna, la oscuridad cubrió la biblioteca de Moffan, y su cuerpo parecía volverse transparente. Lin Du, Den Yunchuan, Bi Lin. Todos se congelaron en la ignorancia. Vieron las metamorfosis que derrotaron al joven mago, y ni siquiera sabían cómo reaccionar ante él. ¿Realmente se excedieron? ¿Por qué parece disolverse? Den Yunchuan estaba preocupado. Un, veamos primero, creo que no debería pasar nada serio. Aunque, este cristal lunar fue creado durante diez años, y las propiedades de su energía oscura no han sido estudiadas por nosotros, dijo Lin Lin. Tío Lin, ¿puede ser tal que la energía oscura? Cristal se lo tragó. Preguntó Bean Lin. Quién sabe, si el mago no tiene un autocontrol sobresaliente, le puede pasar cualquier cosa, después de un tiempo, la silueta de Moffan se recuperó más o menos, solo que ahora la fuerza principal de la energía oscura se leía en sus ojos oscuros. Moffan, ¿y cómo? ¿Está todo bien con tu alma? Lindu estaba preocupado. Todo es maravilloso. Moffan dijo solo estas palabras, pero su expresión no expresaba nada en absoluto. ¿Puedes matar a los monstruos? Preguntó Den Yunchuan. Dado que el joven mago no lanzó su rayo durante este período de tiempo, los monstruos rojo-marrón lograron ingresar a la ciudad, e incluso un gran número de soldados en guardia no salvaron situación. Den Yunchuan estaba muy preocupado, ya que toda la esperanza permanecía solo en Moffan. ¿Sí? ¿Sí? Solo así. Moffan respondió con confianza. ¿Y cómo matarás? Preguntó Bean. Todo está como siempre, recogerás monstruos en un solo lugar, y los destruiré a todos. Incluso la voz del chico sonaba completamente diferente ahora. ¿Puedes en el agua? Preguntó Lindu. Sí, el elemento de sombra no está expuesto al agua, solo que ahora tendré que estar sobre el agua, dijo Moffan. ¿Justo encima de la bandada de monstruos? Esto es muy peligroso, porque pueden atacar en el aire, dijo Dan Yunchuan. Te ayudaré a llegar allí, Billing no tenía más preguntas. Todas estas personas ya sabían de lo que es capaz Moffan. Él está matando monstruos de forma increíble, y definitivamente lo ayudarán con el resto. Billing abrió las puertas de su espacio contractual y de allí al siguiente por un momento, una criatura parecía un pájaro azul. Este pájaro se veía muy específico. Si lo miras, sus alas estaban dobladas juntas, y su cuerpo y cabeza no eran visibles en absoluto. Aquí hay un pájaro espiritual sin cuerpo, solo alas, incluso Moffan fue o figel de él. Este es un espíritu mágico alado. Puede agarrar al enemigo, levantarlo en el aire y luego arrojarlo de allí para que este último muera aplastado, no puedes llamar a los espíritus alados particularmente amigables, pero si te acostumbras a manejarlos, pueden servir como un buen medio de transporte, explicó Behan Lin. Moffan, después de lo cual las alas aparecieron detrás de él, la sensación es comparable a la forma en que te pones una mochila con alas. Solo la mochila está viva. Moffan abrió los ojos con sorpresa, ni siquiera pensó que tales criaturas vivientes pudieran existir en el mundo. Por naturaleza, los espíritus alados son muy tercos, así que debo estar muy cerca de ustedes en caso de que este espíritu en algún momento decida oponerse a lo que está sucediendo, dijo Behan Lin. La hechicera ya ha activado sus alas de viento. Teniendo la magia del viento en su arsenal, Behan Lin logró olvidarse de su segunda criatura contratada. Genial. Actuamos de acuerdo con el plan, Moffan asintió con la cabeza. El espíritu alado estaba muy alegre, ya que el mago aún no había tenido tiempo de terminar lo que había comenzado, ya que agitaba activamente sus alas, levantando al niño en el aire, y si las personas normales tienen alas que funcionan rítmicamente y pueden controlarse, entonces Moffan solo podría soñar con algo así, hasta ese momento cuando Moffan salió al aire con un velo de lluvia, ya tuvo tiempo de odiar al espíritu alado que estaba detrás de él. Estaremos allí pronto, dijo Behan con severidad. Mo una única también murmuró, no puedo esperar para romper el más alto nivel de la sombra capítulo 1924. El lugar oscuro de ejecución del más alto nivel. Terribles ojos dorados miraron a Moffan desde el agua. Una bandada de monstruos rojos y agrietados intentaban alcanzar al mago con sus garras, y Moffan solo sonrió. Desde el campus de la Universidad Gime y ya no vete, aparentemente, los monstruos lo reconocieron y ya habían logrado informar a sus otros familiares que fue este mago quien les impidió su rayo. Los monstruos rojo marrón que planearon atacar a las personas en la colina respondieron al grito de los monstruos rojos, pero ahora todos navegaron para atacar. Ve Moffan. Todos están aquí, la cara de Billing se puso pálida. Nunca antes había estado tan cerca de un grupo tan enorme de monstruos marinos. Por el olor de esta multitud, una persona común y corriente habría perdido el conocimiento hace mucho tiempo. Sube más alto, necesito recolectar aún más peces, dijo Moffan. Al levantar la vista, vio sus hermosas piernas. Pero, la hechicera estaba claramente preocupada por él. Está bien, sube. No importa cuántos monstruos hayan navegado todavía, trataré con todos. Dijo Moffan con confianza. Billing asintió con la cabeza y comenzó a elevarse más. Más y más criaturas marinas se reunieron bajo Moffan, y todos lo miraron con los ojos de una piraña. El propio Moffan no les tenía miedo, sólo el espíritu alado detrás de él estaba asustado. Vamos, ayúdame, de lo contrario te quitaré todo tu espíritu. Moffan dijo específicamente para que el espíritu alado pudiera escucharlo. El espíritu alado sabía que Moffan simplemente lo destruiría si no escuchaba, por lo que tuvo que ayudarlo mansamente. Qué persistente eres. El joven mago miró a los enjambres de monstruos debajo. Los monstruos parecían escucharlo y comenzaron a saltar aún más rápido, tratando de agarrarlo. Moffan como hoy antes no estaba nada preocupado, pero Billing estaba aún más preocupada por su comportamiento. Billing vio como los monstruos marinos de abajo comenzaron a alinearse con una pared, elevándose así más alto. Es extraño, ¿por qué me parece que aparece o desaparece? Pensó Beanling. Cada vez que miraba a Moffan, él parecía disolverse en el velo de lluvia, alternando de nuevo. ¿Qué estaba pasando? Billing dudaba que siguiera mirando la silueta de Moffan, tratando de verla lo más claramente posible. Mientras lo estaba cuidando, ni siquiera se dio cuenta de cómo cayó el anochecer. En algún momento estaba completamente oscuro alrededor, rompiendo monstruos sacudidos, colmillos sacudidos, garras, había cadáveres alrededor, y las criaturas vivientes gritaban como podían, Moffan solo sonrió. ¿También sabes lo que es la venganza, verdad? ¿Estás probablemente furioso? Moffan se divirtió con la situación con una manada de enemigos en constante crecimiento. Si hubiera una lucha constante entre las personas y los monstruos por los recursos, ¿qué pasaría? ¿Qué avaricia? Pues bien, la caza ha comenzado. Veamos quién es el cazador aquí y quién es la presa. El lugar oscuro de ejecución. Gracias al poder del cristal de la luna oscura, Moffan pudo crear un gran la cantidad de semillas oscuras, lo que lo ayudó a recrear el aura oscura y densa alrededor de la cual los monstruos se enfurecieron. Siete, ocho, criaturas ya rasparon el agua del mar, que casi alcanzó a Moffan. La esfera de oscuridad estaba muy alta, cubriendo todo a su alrededor con oscuridad negra. En la oscuridad apareció un hacha de sombra, estaba colgando en el aire, ni siquiera había caído aún abajo pero sol. Los monstruos se han mantenido a raya. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 1925. Hacha. Por orden de Moffan, se escuchó un fuerte sonido. Con un rugido, el hacha de ejecución descendió desde la altura de las nubes, corriendo hacia los monstruos marinos bloqueados dentro del lugar de ejecución. Las criaturas marinas ya sentían como si un enorme hacha cayera sobre el cuello de cada uno de ellos, la situación era tan deprimente moralmente. El castigo no se pudo evitar. Innumerables monstruos quedaron atrapados. El hacha era mucho peor que la muerte ordinaria. En un instante, las cabezas de todos los monstruos se separaron de los cuerpos, como si miles de hachas hubieran caído simultáneamente. No importa dónde estaban los monstruos antes, en el agua, en su superficie o en el aire, ahora todo este espacio estaba salpicado de cabezas cortadas. El lugar oscuro de la ejecución estaba completamente lleno de restos. El velo oscuro del lugar de la ejecución se dispersó un poco, presentando una imagen terrible a los ojos de las personas, después de un tiempo, la respiración oscura y densa se disipó por completo, y la situación se volvió exactamente igual que antes, solo que ahora no había caos ni sangre, solo había cadáveres de monstruos marinos. ¿Ellos, están todos muertos? Beelin miró con horror desde una altura. No queda un solo monstruo vivo, ni un bacalao rojo, ni una criatura roja del nivel de líder de la manada. Esta magia de sombra destruyó todo limpiamente, siendo mucho más efectiva que los relámpagos del nivel más alto lanzados anteriormente. ¿Tu, tu magia de las sombras también es de primera categoría? Beelin comenzó a recuperarse gradualmente. Todo gracias a tu cristal de luna oscura, que me ayudó a romper las barreras, sí, es cierto, ahora realmente soy un mago de la sombra de nivel superior, Moffan sonrió a la hechicera, y las almas de las criaturas muertas todo este tiempo continuaron reponiendo sus suministros. Beelin se sorprendió por el poder de Moffan. Doble mago del más alto nivel. Rayo, y la sombra. No ha pasado mucho tiempo desde el final de las competiciones universitarias mundiales, y este tipo ya pudo convertirse en un mago del más alto nivel de los elementos. El cristal de la luna oscura es de hecho un tesoro de la Universidad de Jimei, pero es muy difícil creer que con él se pueda lograr un avance inmediato al más alto nivel de las fuerzas oscuras. De manera muy individual, depende del nivel de cultivo del mago, así como de los detalles de su propia energía. El poder del cristal de la luna no es adecuado para todos los magos del elemento de sombra. ¿Qué, qué debemos hacer ahora? Los pensamientos de Beelin todavía estaban confundidos. Su misión de salvar el estrecho de los monstruos ya llegados se completó por completo. La energía del cristal lunar aún no se ha agotado por completo, puedo liberar esa magia de ejecución un par de veces más, solo mira allí, Mofan señaló a un ejército de monstruos del Mar Rojo que navegaban por detrás. En la superficie del agua de mar se balancearon los restos de los monstruos ya asesinados por Mofan. Su número era simplemente enorme, pero en el contexto de un enorme grupo de criaturas que se dirigieron a Xiamen desde otros lados, era solo una pequeña parte. Y si esta ciudad de Mofan por sí sola no puede salvarse sola, puede intentar minimizar el número de enemigos que se acercan. Se dispersan gradualmente en esta parte, pero no todas las criaturas penetran desde el lado del estrecho, dijo Beelin. Sí, puedes ingresar a la ciudad no solo desde allí, sino que también pueden obtener monstruos completamente diferentes desde otros lados de la bahía de Wuyuanuan, y esta es una de las razones por las que las criaturas rojas se van de aquí, dijo Mofan. No hay nada que puedas hacer al respecto. Pero como hemos lidiado con la mayor parte de los monstruos que ya se han abierto paso, las personas cerca del puente Jaime ahora están a salvo. Si los monstruos escalan desde otras máquinas tragamonedas, los magos ya pueden estar listos allí, pero solo tenemos que avanzar más, dijo Beelin. El ejército de monstruos del Mar Rojo fue destruido por Mofan, por lo que el resto mientras se tambaleaba en la distancia de la bahía, sin atreverse a acercarse mucho a la ciudad, la gente todavía tiene tiempo para evacuar. Mofan asintió. No había más remedio que escuchar a Beelin. El olor apestoso de los cadáveres muertos se extendió gradualmente en el aire. Magia de la sombra de nivel superior, supuse que el siguiente elemento en la línea sería el fuego, quien hubiera pensado que todo saldría de esa manera, y mi nueva magia sería una salvación para todos y amén, se alegró Mofan por el resultado de sus acciones. Ni siquiera podía pensar en el hecho de que su materia oscura, debido a la fuerza del cristal lunar, se duplicará en dos. Había tanta energía en el cristal que fue suficiente para romper de un nivel de sombra alto a uno alto, pero debe tenerse en cuenta que para lograr esto el procedimiento requiere un poder mágico notable. Este es un regalo de la Universidad Himei. Mago de nivel superior de dos elementos, solo piensa. Sí, y a tan temprana edad. Era difícil creer en el propio Mofan. Capítulo 1926. El gigante oscuro. Mofan ya no se atrevió a permanecer en el espacio aéreo, y todo porque la magia oscura que había liberado podía atraer la atención de monstruos más poderosos. Entre las criaturas marinas puede haber comandantes en jefe generales, y como no le quedaba fuerza para emitir magia de rayos del más alto nivel, Mofan debería haber sido extremadamente cuidadoso. Apenas se logró un gran avance al más alto nivel de sombra, por lo que no pudo captar la atención de los generales tiempo que le tomó crear una sombra galaxias. El hechizo del lugar de ejecución destruyó alrededor de 900 cabezas de monstruos marinos, lo que redujo significativamente la primera corriente de enemigos. Volveré a la biblioteca, dijo Mofan. Bien, Billing escoltó a Mofan al edificio de la biblioteca. El agua de mar hervía bajo los pies, y Mofan todavía estaba confundido. Todavía no ha tenido tiempo de digerir completamente la noticia de que ahora es un mago de la sombra de nivel superior. Es extraño porque todo este tiempo me parece que alguien me está mirando, el mago acerca del Iadibals ya en los lados incluso se analizó específicamente a donde el Kyuhi. De ella a Mo ventilador era bastante buena distancia, pero la preocupación todavía no puede salir del joven mago. El sentimiento era muy extraño, su percepción no hablaba del enfoque del peligro, el uso de las habilidades de caza tampoco arrojó nada. Mofan nunca había encontrado algo así antes, por lo que la ambigüedad lo venció. El muro de las sombras. Mofan no tuvo tiempo de pensar, así que gritó lo que se le ocurrió primero. El cuerpo del mago, como un pájaro, entró en la oscura partición. La silueta del monstruo se elevó más alto, atravesando este muro de sombras. El monstruo atravesó la silueta del congelado Mofan, pero el mago mismo no tenía nada. Mofan se dio la vuelta. El comandante ahora estaba detrás de él. Sólo ahora podía distinguirlo. El cadáver del enemigo estaba cubierto de escamas gris verdosas con un tinte metálico, crestas de aletas estiradas a lo largo de la espalda, la parte frontal del cuerpo de este monstruo era como un pez espada, mientras que la parte posterior era una rana. Era aún más vil que los monstruos rojo o marrón. Y el enorme crecimiento en su espalda hablaba de un gran peligro, Mofan. ¿Cómo estás, asustada Beelin? Vete. Este es el comandante. Gritó el tipo. Beelin quería ayudarlo, pero el comandante era extremadamente peligroso. En realidad se dio cuenta instantáneamente de ella e inmediatamente se lanzó al aire. Bam. El monstruo de coral, como un rayo, se alzó. Porlin, para reaccionar, agitó sus alas del viento más fuerte, elevándose más alto en el cielo. En Mofan su aliento se sorprendió. Y si todavía logró usar la magia de las sombras para defenderse del enemigo, Beelin tuvo tanta mala suerte, fuentes de sangre fresca se vertieron en la superficie del agua, pintándola de rojo. Mofan, que estaba al otro lado del muro de sombras, ni siquiera podía hacer nada. Era imposible usar otro tipo de magia. Las fuentes de sangre brotaron de los pies de Beelin, ambas piernas de la hechicera fueron arrancadas, y su fuerte grito se extendió por todas partes, y todo sucedió frente a Mofan. Muere. Mofan estaba simplemente furioso, un grito estalló arbitrariamente en su garganta. Los destellos brillaron en la oscuridad, iluminando la superficie del agua en color platino, y al mismo tiempo revelando la silueta oscura del mago, en el velo de las gotas de lluvia, se leyeron formas enormes. Era una silueta humana ordinaria, sólo ampliada para que apuntalara las nubes. La silueta hinchada inmediatamente atrapó al monstruo de Coral era un gigante sombrío. El poder del sombrío gigante supera incluso el poder del rey oscuro de los portadores de la espada, Mofan ahora era capaz de liberar no sólo una débil y débil marioneta de sombra, sino una verdadera criatura oscura del nivel del comandante en jefe. El sombrío gigante es esencialmente similar a los fantasmas, cuyos cuerpos son gaseosos, pero en condiciones de un aura oscura intensificada alrededor de decenas de veces, sus extremidades adquieren la capacidad de destruir todo a su alrededor por la fuerza, el monstruo de Coral se apresuró a huir, sólo cuando comenzó a mirar a su alrededor, vio a ambos lados, las oscuras palmas del sombrío gigante, corriendo hacia él a gran velocidad. Rugido después de que las palmas del sombrío gigante se cerraron, escuche ya es el grito desgarrador del comandante monstruo más coralino. Capítulo 1927. Mata a Kyuhi. La materia oscura se extendía constantemente sobre el cuerpo de un monstruo de coral. Las garras del sombrío gigante tuvieron un efecto corrosivo. La piel verde grisácea del monstruo se arrugó en un instante, y el terrible poder del gigante continuó penetrando el cuerpo de la criatura. Rómpelo. Mofan se paró en el mismo lugar, dando órdenes fríamente al sombrío gigante. El gigante soltó una risa aterradora, su cuerpo emergió repentinamente de la sombra de Mofan. En este momento, la propia sombra del mago desapareció por completo. Un rayo brillante brilló uno tras otro en el velo gris de lluvia, iluminando al gigante sombrío. Tenía brazos largos y fuertes y una cabeza que repentinamente aumentó de tamaño. Como un animal primitivo salvaje, el gigante comenzó a llorar. En pedazos de un monstruo de coral, y ya no se resistió, convirtiéndose en comida. Cuando el gigante gigante empujó furiosamente al monstruo de coral en su boca, la criatura gritó salvajemente. Mofan voló hacia el herido Billing, estaba inconsciente. La energía restante de las alas del viento no le permitió caer directamente en el agua de la bahía. El espíritu alado tampoco hizo ningún intento de luchar, obedientemente llevó a Mofan con Billing en sus brazos a la biblioteca de la Universidad Himei. En el parque costero, los lobos blancos ya habían completado su batalla, estaban alcanzando a los últimos monstruos rojo-marrón sobrevivientes que intentaban escapar al mar. Como el tiempo de invocación era limitado, un grupo de monstruos logró escapar de los lobos. Billing. Maestro Billing. Un grupo de estudiantes corrió inmediatamente hacia Mofan y Billing, rodeándolos. Al darse cuenta de que no tenía piernas, los estudiantes estaban completamente perdidos. ¿Hay un mago de curación? Ella necesita ser salvada con urgencia, dijo Mofan. La llevaré a este mago, dijo Lindu. Mirando a Billing, Mofan no podía decir con certeza si sobreviviría. Las heridas infligidas por una criatura al nivel del comandante en jefe a menudo eran muy difíciles de curar. En el caso de Billing, encontrar un mago para curar era un problema, pero si él puede hacer frente a sus heridas es otra cuestión. ¿Llamaste al gigante oscuro? ¿Cómo hiciste eso? Preguntó Lindu, no creía lo que veía. El gigante oscuro era una de las criaturas más poderosas de la magia de las sombras. Lindu estudió la magia del elemento de sombra durante mucho tiempo, pero nunca había visto a un mago despertar al gigante oscuro. Yo mismo no lo entendí del todo. Probablemente todo se deba al cristal de la luna oscura, respondió Mofan. Si es así, entonces tu sombra rebelde es algo muy interesante. Dijo Lindu. Tal vez sea así, pero no estoy seguro de que el gigante gigante pueda ser despertado nuevamente, dijo Mofan. El sombrío gigante mostró todo su poder, y el monstruo coralino perdió rápidamente el poder de la resistencia. Pero Mofan sabía que el monstruo no estaba muerto. En el último momento, cuando el sombrío gigante ya había arrancado los dientes de la piel del monstruo de coral, logró escapar y escapar. Ahora el ataque del sombrío gigante pasó al alma del monstruo, y no al cuerpo. Su vida se redujo de inmediato, muy pronto el cuerpo y los monstruos internos se secarían y moriría, las heridas del alma no podían curarse. Como monstruo en el nivel de comandante en jefe, la capacidad regenerativa y la vitalidad del monstruo de coral deberían haber estado en un alto nivel. Pero después de que el alma del monstruo fue dañada, su vida llegó a su fin. Mofan mismo no pudo explicar cómo el sombrío gigante emergió de su propia sombra. Pero entendió que esto dependía directamente de la calidad de la materia oscura. Sombra y maldición. El sombrío gigante ama estos dos elementos. Aquí, el trabajo de las manos de Pinzoulon y el cristal de la luna oscura también tienen algo que ver con eso. Si aprendo a usar el gigante oscuro, entonces no necesitaré otros elementos, dijo Mofan, mirando su sombra. Un relámpago centellaba continuamente en el espacio, bajo la cortina de lluvia. La larga sombra de Mofan parecía más oscura de lo habitual. Parecía que esta sombra tiene su propia conciencia. Shadow, pero Mofan sabía perfectamente que esta sombra astura y despiadada no le traería ninguna amenaza. El sombrío gigante era mucho más fuerte que Mofan, y el mago sabía muy bien que a partir de ahora tendría una criatura muy peligrosa a su lado. Es bueno que dentro de Mofan haya un demonio más fuerte y más furioso que contenga al gigante sombrío. Rugido en algún lugar del mar sonó un rugido que fue traído a tierra por un eco. Mirando a lo lejos, uno podía ver un monstruo marino medio podrido que irrumpió en el mar, dejando un largo y sangriento rastro. Al irse, el monstruo hizo un grito de dolor. ¿Escapó? El mago del elemento de sonido en el puente escuchó el rugido de la criatura. Al mismo tiempo, una tortuga de piedra emergió a una distancia de 10 kilómetros del puente. Desde allí se podía ver que acababa de librar una feroz batalla bajo el agua. La tortuga de piedra no persiguió a Kyuki, se dio la vuelta y miró al Kyuki que se tambaleaba en la bahía. De repente, la tortuga aceleró y corrió directamente hacia el monstruo. ¿Matar al segundo monstruo? El mago del sonido escuchó las palabras de Zhao Magian, que le dijo a la tortuga. Para salvar su vida, Kyuki se precipitó violentamente al mar. Ahora el mayor peligro era Kyuki, que comandaba un ejército de monstruos, pero ahora la tortuga bloqueaba su camino, y si tenemos en cuenta el poder de un mago de alto nivel, ciertamente tenía que morir. Dirígete al este, la Asociación de Magia China recibió noticias sobre esto. Él estaba confundido. Después de todo, antes de que todos creyeran que era imposible matar monstruos como Kyuki y Kyuki. Si los magos pueden alejarlos, esto ya será un gran éxito para Xiamen. Pero ahora los magos vieron el furioso ataque de la tortuga de piedra, sus corazones revolotearon. ¿Por qué pensaron que estos monstruos eran invencibles? Si matas al señor supremo de todos los monstruos, entonces se atreven a invadir una vez más las ciudades costeras de China. Capítulo 1928. Escape. La tortuga de piedra se precipitó furiosamente hacia Kyuki, el monstruo ya entendía todo el peligro de la situación. Para evitar el ataque, el monstruo necesitaba dirigirse a un lugar seguro lo antes posible. Tres magos de alto nivel entendieron el plan de la tortuga de piedra y ahora no tenían que dejar escapar a Kyuki. El mago con ropa azul aplicó la magia del rayo de más alto nivel, fue posible ver dieciséis pararrayos descender del cielo oscuro a las aguas de la bahía, rodeando Kyuki. Donde quiera que el monstruo corra ahora, los relámpagos se encuentran con él en dieciséis direcciones. Kitsiu lanza un rugido furioso, tratando de escapar de la manera posible del pararrayos. Pero sobre todo, el monstruo no temía la magia humana de alto nivel, sino el ataque furioso de una tortuga furiosa. Bam. La tortuga de piedra pareció estallar en una bomba agua su cuerpo marrón era enorme, como una montaña. Se hundió pesadamente, de modo que las aguas de la bahía se estremecieron. Kyuki se quedó quieto, sin moverse. Su cuerpo no era tan fuerte como Kyuki. La tortuga de piedra creó una ola destructiva, el cuerpo del monstruo tembló. Kyuki tiene un punto débil ahora, ya que ella ya ha sufrido en la batalla. Por lo tanto, el primer golpe tuvo que ser golpeado precisamente en la columna vertebral. PSHSHSHSH El vapor rojo comenzó a fluir del cuerpo del Kyuki herido. La velocidad de propagación del vapor fue muy rápida, en un instante el vapor cubrió todo el espacio sobre la bahía. Vapor venenoso rojo quemó los cuerpos de los magos que estaban cerca. Su piel se volvió tan seca que simplemente se cayó en pedazos. Parecía que el vapor y la sangre en los cuerpos de las personas también tomaban este vapor. El vapor rojo se extendió por toda la bahía, se podía ver cómo el vapor sobrepasaba a los monstruos rojo, marrón, quemando los cuerpos en un par de segundos, los monstruos se convirtieron gradualmente en bolsas de cuero vacías. Órganos internos, músculos, huesos. Se consume vapor venenoso. Vapor venenoso rojo, no se acerque al puente. La expresión del mago en azul cambió de inmediato cuando vio lo que estaba sucediendo. Incluso si los monstruos rojo o marrón del líder de la manada no se convirtieran en nada en cuestión de segundos, ¿qué podemos decir de la gente común que estaban en el puente? Todo lo que tenían que hacer era dar un par de suspiros, y se estaban muriendo de inmediato. Este vapor rojo era la peor habilidad de Kyuki. Para escapar de la tortuga de piedra y las personas, usó este vapor. El vapor venenoso no representaba una gran amenaza ni para la tortuga ni para los magos de nivel superior. Solos y una tortuga de piedra o magos se acercan demasiado para destruir Kyuki, entonces el poder del vapor se volverá mucho más poderoso y las personas en el puente o la isla tocarán el poder de esta terrible pareja, muriendo en un fuerte dolor. La tortuga de piedra y los magos tuvieron la oportunidad de matar a Kyuki, pero de esta forma habrían organizado una ceremonia fúnebre para varios miles de personas en el puente. Aquí está el ganado, decidió organizar juegos con nosotros. Gritó Zaomanian enojado. Kyuki parecía haberse convertido en un terrorista que estaba atado. Necesitaba salir de la trampa de cualquier manera, y si lo presionas demasiado, enviaría su vapor venenoso a la isla y luego todas las personas morirían, la tortuga era un tótem que no mantenía relaciones amistosas con las personas. Todo lo que necesitaba ahora era matar a Kyuki, y cuáles serían las consecuencias, no le importaba mucho. Pero eso preocupaba a Zaomanian. El vapor venenoso rojo se hizo más fuerte. Una barrera mágica protegía todo el puente, y no a todas las personas específicas. Al final, las personas también se convertirán en bolsas de cuero vacías, como monstruos rojos y marrones. Xiamen tenía una gran cantidad de chicas hermosas, y Zaomanian no podía permitir que se convirtieran en feos trozos de piel. No lo oprimas, déjalo escapar. Dijo Zaomanian a la tortuga. Oh. La tortuga gritó disgustada, expresando su indignación. Tortuga vieja, ¿qué estás haciendo? Soy el guardián del tótem, si no tienes en cuenta mis palabras, entonces papá arrojará inmediatamente el pez de madera y luego tendrás que buscar otro guardián durante otros 100 años. Gritó Zaomanian furiosamente, al ver que la tortuga estaba a punto de atacar a Kyuji. Tu madre, ¿no estaban los otros guardianes en buenos términos con sus tótems? Y esta vieja bruja es tan arrogante, tan importante. Zaomanian ya lo soportó durante mucho tiempo. Ahora es un mago del más alto nivel, ahora no estaba atado con un sello a un pez de madera. Te diré esto, hoy no necesitas matar a Kyuji. Libera vapor venenoso, que amenaza la vida. ¿Entiendes o no? Zaomanian continuó persuadiendo a la tortuga. La tortuga no disminuyó su velocidad. Incluso si este vapor quema su cuerpo en el suelo, infligirá un golpe fatal a Kyuji. Las afiladas garras se aferraron firmemente al cuello de Kyuji, una tortuga de piedra comenzó a sacar al monstruo del agua. La tortuga arrancó al monstruo de dos lados, pronto la vértebra cervical y el coxis Kyuji se rompieron. En el mismo momento, el poder de propagación del vapor venenoso alcanzó su límite, el vapor fue directo al aeropuerto de Gaotchi y al puente, llevando monstruos rojo o marrón que gritaron de miedo en el camino de la vida. Oh! La tortuga de piedra gritó con enojo, pero en el momento de la ira todavía mantenía su mente. Después de que ella rompió los huesos vitales de Kyuji, ella lo dejó escapar al mar. El cuerpo de Kyuji tomó una forma diferente, como una bala que ya estaba en el mar, a 6 kilómetros de la bahía, el aire abrasador se convirtió inmediatamente genial, después de que Kyuji se fue. La tortuga de piedra no mató al monstruo. Levantó la cabeza hacia el cielo y gruñó para que incluso los monstruos que intentaban entrar en la isla temblaran de miedo. Capítulo 1929. Desaparecido. Después de que Kyuji y Kyuji desaparecieron, las nupes de tormenta sobre Xiamen también se dispersaron gradualmente, y la lluvia se detuvo por completo, las criaturas marinas aún se tambaleaban dentro de la ciudad, pero la mayoría de ellos también habían sido eliminados. Los magos sólo podían acordonar la ciudad para cerrar el anillo y destruir al resto. Pasaron otros dos días, y las gruesas nubes crepusculares abandonaron por completo la ciudad, en un torrente de sudor los contornos de los edificios urbanos comenzaron a verse. Con la luz del sol, el calor regresó a las ciudades costeras. Las criaturas del mar, de mala gana, se vieron obligadas a regresar a sus guáridas. Mofan ya no participó en la eliminación de grupos de monstruos, estaba muy agotado. Cuando se despertó de un sueño profundo, el sol ya brillaba afuera, y la risa de las chicas jóvenes salió de allí. El mago se levantó, empujó la cortina y miró por la ventana. Vio el campus de la Universidad Himei. El campus está ubicado en una colina, y no hay rastro del desastre marino. Mofan miró por la ventana, examinando a los estudiantes llenos de faldas cortas, recordó involuntariamente el día en que acababa de llegar al campus de la Universidad de Mingfu. Que puedo decir, la vida era realmente serena entonces, quería para cerrar los ojos, habiendo regresado mentalmente en ese momento, y no volver a abrirlos. Chirrido la puerta se abrió y entró Lin Lin. Un vaso de té con leche en las manos. Al ver que Mofan ya se había despertado y miraba a los estudiantes desde la ventana, la niña frunció el ceño. La mayor parte del agua ya se ha ido. Aunque la mayoría de los edificios no sobrevivieron, no sería difícil restaurarlos, lo principal era no desdibujar el centro de la ciudad y las carreteras, dijo Lin Lin. Mofan reaccionó. ¿Has logrado un avance al más alto nivel de magia de las sombras? Preguntó Lin Lin. No me lo esperaba. Hizo un gran avance, pero ni siquiera tuvo tiempo de digerir este evento, el mago luchó durante mucho tiempo y se gastó demasiada energía. Ahora eres capaz de más. Eso es seguro. Parece que el elemento de sombra no es inferior al rayo, dijo Mofan. Usaste la energía del cristal de la luna, por lo que las metamorfosis tan significativas no son sorprendentes, dijo Lin Lin. Al regresar, tercamente comenzaré a cultivar la magia más alta de las sombras, después de eso definitivamente será posible perder el tiempo, Mofan sonrió. Pronto ya es el día de tu batalla con ese tipo del clan Zu, agregó la chica. Sí, pero él ni siquiera asume que durante este tiempo logré hacer un gran avance hacia lo más alto el nivel está en dos elementos a la vez. Antes de esto, Zush y Antian dispersó deliberadamente rumores sobre Mofan en todo el país, minando su reputación como el joven mago más fuerte del imperio celestial, y no lo hizo. Debo denigrar al tipo, y para que Mofan sucumbiera a la provocación y pospusiera su pelea a una fecha anterior. Y si, entonces, en Grecia, entonces todavía está en un punto álgido el nivel de cultivo de Mofan y Zush y Antian no era adecuado para soles, ahora sus fuerzas se comparan gradualmente. Oh sí, ¿qué pasa con el viejo Zhao? Recordó el mago. Con gran dificultad llamar a su tortuga de mil años Zhao Magian realmente ayudó a las personas a mantenerse con vida. La tortuga apareció en el momento necesario momento. Mofan ahora sólo entendía por qué el presidente Shaozen puso tanto énfasis en la búsqueda de animales tótem, sólo que son capaces de resistir a los monstruos marinos más fuertes, mientras que la mayoría de los magos prácticamente se fusionan instantáneamente. Se fue en silencio, respondió Lin Lin. ¿Sí? No se parece a él, pero hizo una gran hazaña y tuvo que disfrutar plenamente de la admiración de la gente. Lo conozco, no se habría calmado hasta que volviera a abrazar todas las bellezas de Xiamen, reaccionó Mofan. Esta aparición de la tortuga puede estar relacionada de alguna manera con el incidente en Venecia. No olvides que Zhao Magian todavía se está escondiendo de su hermano mayor y sus subordinados del clan Zhao. Y eso es cierto. Zhao Yuqian es muy insidioso, y si descubre que Manian está vivo, sólo Dios sabe lo que hará, Mofan asintió. El clan Zhao se puede comparar en fuerza con el clan Wu y tienen dinero más que suficiente, por lo que si necesitan sacar urgentemente a alguien del mundo, el pobre tipo no tendrá prácticamente ninguna posibilidad de tener una vida tranquila. Te debo algo, qué decir. Lin Lin se sentó en la cama, tomando té con leche. ¿Qué es? Hablé con mucha gente, incluso recurrido a Easkit Asociación y le pidió a Munin Shue que cuestionara al clan Li, pero estos pocos días no dieron ningún resultado, comenzó Lin Lin. Quiero decir. Mu Bai, la niña respiró, desapareció. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 1930. Desmontaje en el patio del clan Le. Clan Le las hojas verdes giraban en el aire del elegante patio, cayendo gradualmente. Lidon estaba sentado en un banco largo y parecía muy sombrío. Al final, Tang Ue se convirtió en el jefe de la corte mágica de Nancy, y los otros también fueron promovidos, sólo apareció Lidon del lado de las personas equivocadas, y ahora estaba preocupado por sus perspectivas, pensando si el clan podría promoverlo. WAM. Hubo un sonido, y el asustado Lidon saltó del lugar. En el centro del patio, un hombre voló desde algún lado. Había humo del hombre, había muchas quemaduras en su cuerpo. Lee Kai. ¿Qué pasó? Lee Don inmediatamente reconoció a su primo. Lee Kai es miembro del Escuadrón Sur, y su posición es mejor que la de Lidon en una corte mágica. Sólo había una pregunta. ¿Qué demonios está haciendo Lee Kai así en un lugar así? Hubo un sonido nuevamente, pero ahora la cerca había caído. Lenguas de fuego cubrían el territorio fuera del patio. Un hombre salió del fuego con una mirada feroz. Parecía tan agresivo como si estuviera a punto de incinerar a todo el clan Lee. Los sirvientes llegaron corriendo, pero entre los sirvientes los más fuertes estaban en un alto nivel de cultivo, por lo que no se habló de confrontar a esta persona. ¿Qué demonios? No visito Feng Shui o Bird City con tanta frecuencia, pero esto no significa que nadie pueda darme indicaciones. La voz del mago sonaba muy fuerte. En el momento siguiente, la gente del clan salió corriendo de la sala de conferencias. El clan Lee está muy lejos no es el último lugar en la gestión de Bird City. Cuanto más rápido se desarrolle la ciudad, mayor será su posición, y hoy todas estas personas se reunieron aquí para una reunión para unirse con otros clanes. Quien hubiera pensado que alguien se atrevería a invadir su territorio. Mo Fan. Lee Kuan inmediatamente reconoció al hombre ardiente. Lee Kuan logró convertirse en el jefe del clan Lee durante este tiempo. Hubo una lucha entre él y Mu Ning Shui y Mu Ho Jun, pero nunca había tenido la oportunidad de tratar con Mo Fan directamente. No pensó que su primera reunión sucedería así. Pregunto una vez. ¿Estás involucrado en la desaparición de Mu Bai? La voz de Mo Fan sonaba muy agresiva. Bueno, ¿qué puedes hacer? Raramente se comunica no en tonos altos, es Mo Fan. ¿Qué más es Mu Bai? Si crees que puedes invadirnos así solo porque el presidente Shao Zen te apoya, estás equivocado. Esta es la propiedad privada del clan Lee, y explotas aquí usando magia. Ahora tenemos todo el derecho de tratar con usted de manera independiente sin pasar por la asociación mágica. Gritó Lee Kuan, tratando de no perder la cara a los ojos de la audiencia. Vine aquí para exponer sus intrigas, Mo Fan dio un paso adelante, mirando directamente a los ojos de Lee Kuan. Lee Kuan estaba estupefacto. No esperaba que un aura de tan alto nivel de cultivo pudiera provenir de Mo Fan. No pienses que no hay personas en nuestro clan. Todo aquí. Prometo un ascenso a alguien que pueda igualarlo. Lee Kuan se volvió hacia los sirvientes. Había muchos buenos magos entre los sirvientes del clan, solo Mo Fan que podía resistir la guerra tenía que buscar, cálmate, caballero, cálmate, déjame preguntarle primero, Lee Kuan vio de inmediato que la batalla no sería de ninguna utilidad. Corrió inmediatamente hacia Mo Fan con una sonrisa de satisfacción. Mo Fan, hay problemas entre nuestros clanes, pero estos son solo asuntos políticos, si viniste a tratar con nosotros, por favor, hay muchas mujeres y niños aquí. El tiempo y el lugar que pasan, podría haber un malentendido, pero no hay problema que no pueda resolverse. Dijo Lee Kuan. Pregúntale a Tulekai. Mo Fan estaba impaciente. Lee Kuan se alejó y se volvió hacia Lee Kuan. Conozco el poder de Mo Fan, casi no hay magos que puedan luchar contra él. Habla como está, de lo contrario no podremos resolverlo todo, realmente no soy culpable. Lee Kuan asintió con la cabeza negativamente, admito que Sinlin no pudo asegurar a Mubai en el puente, por lo cual fue atacado por el mar Monstruos, pero realmente no quería matarlo, no lo maté, lo juro. Sí, tenía envidia de su posición, pero no me atrevería a invadir su vida. ¿Mataste a Mubai? ¿El líder del Escuadrón del Sur? Sorprendido Lee Edon. No, no. Estuve desatento, por lo que resultó herido, él mismo dijo que no había sucedido nada terrible, sin embargo, después de eso, el Escuadrón del Sur lo buscó en Xiamen durante varios días y noches, pero nunca fue encontrado, créeme, no causé lastimarlo. Lee Kai puso excusas. Capítulo 1931. Creo que sé quién lo siguió. Lee Kai, dime todos los detalles. Mo Fan, nuestro clan le honra los principios morales, y si realmente hirió al líder del Escuadrón sureño por envidia, simplemente no lo dejaremos así, dijo Lee Don. Realmente no lo hago lo mató, justo en algún momento aparecieron demasiadas sirenas, y nuestra fuerza no fue suficiente, después de que Mubai fue herido, Bayon Kfei de su clan estaba cerca, puede confirmar que no toqué a Mubai. La voz de Lee Kai sonaba asustada. Necesito más detalles, reaccionó Mo Fan con severidad. Fue así, las sirenas de los cazadores aparecieron de repente, y Mubai ordenó a los magos que se extendieran a ambos lados del puente. Vi la silueta de una sirena cerca, pero no estaba seguro de que fuera otra cosa, pensé que Mubai es un mago de alto nivel, y como no sentía nada, no debería tener miedo, quien sabe que en el siguiente instante lo atacarán por la espalda. Mientras me las arreglaba para reaccionar, Mubai ya había destruido esta sirena, y me dijo que era solo una lesión menor. Después de eso, Bayon Kfei siempre estuvo conmigo todo el tiempo, vio que ni siquiera tenía la más mínima posibilidad de atacar al líder, y si, todavía no lo han encontrado, lo que significa que aún no está muerto, dijo Lee Kai. ¿Cuál era su condición entonces? Preguntó Mo Fan. Él era, un poco arrogante, o si, lo recordaba, estaba loco, porque cada vez que me volvía hacia él, tenía una mirada abstracta, luego pensé que simplemente no me metió en nada, pero ahora recordé que se había comportado realmente extraño, respondió Lee Kai. Mo Fan pensó involuntariamente. Bayon Kfei y Mubai todo el tiempo estaban juntos con el Escuadrón del Sur. La esencia de la situación fue descrita por Mo Fan o por Bayon Kfei, y el propio Mo Fan entendió que la probabilidad de que Lee Kai pudiera haber matado a Mubai es muy pequeña. Simplemente decidió intimidarlo por claridad de evidencia. Hay personas que primero necesitan llenar bien sus rostros, y solo entonces comienzan a hablar con claridad. Mo Fan, ya ves, Bayon Kfei puede confirmar la inocencia de Lee Kai. Nosotros también estamos tristes por la desaparición de Mubai, pero es mejor para ti comenzar a recopilar más información, dijo Lee Kai. Leekai, es mejor para ti si me lo dijiste todo que sabes, de lo contrario volveré. La voz de Mo Fan sonaba muy enojada. Debilitando su llama, el mago se hundió en la salida. Antes de que pudiera pasarla cerca en ruinas, se escuchó la voz de Lee Kuan. Mo Fan, ¿realmente crees que puedes entrar en nuestras posesiones? Lisiar a nuestro hermano e irse tranquilamente. ¿Entonces no quieres que me vaya? Mo Fan se detuvo, está bien, que así sea, me quedaré aquí un rato, tal vez se abrirán nuevas pistas. La cara de Lee Kuan se puso roja por lo que escuchó. Señor, está bien, es solo una cerca, déjalo ir, Lee Kuan estaba preocupado. En el sentido de déjalo ir. ¿Él piensa que no tenemos a nadie? Gritó Lee Kuan. Pero realmente no tenemos a nadie, susurró Lee Kuan suavemente. Lee Kuan lo miró ferozmente. Pensamientos pasaron por su cabeza, pensó que había gastado tanto dinero en el cultivo de la joven generación del clan, y ninguno de ellos pudo defender el honor de la familia. Es una pena. Resulta que cualquiera puede entrar en las posesiones privadas de su gran clan, y no tendrá nada. Mo Fan, si tienes algún negocio, no nos atrevemos serás detenido, sonrió Lee Dong. Lee Dong aún recordaba claramente cómo Mo Fan acabó con el criminal criminal de Nancy, por no decir nada, no hay ninguna persona en el clan Lee en este momento, que se puede comparar con la fuerza de Zuki. En cuanto a esto, personalmente exigiré una respuesta de usted. Dijo Mo Fan Liu Kuan después. Estoy aquí, si tienes algo que presentar, entonces habla. No pagaré por tu hermosa cerca, así como no gastaré dinero en el tratamiento de Lee Kai, dijo Mo Fan. Hace unos días, no habría actuado así, ya que el clan Lee también tiene magos de alto nivel. Pero ahora que ha hecho un gran avance en la magia de las sombras, todo el clan Lee en sus ojos era solo una baratija hinchada, cuya opinión no es necesaria para tener en cuenta. Lee Kuan estaba sin palabras. Mo Fan, si Lee Kai recuerda algo más, definitivamente te informaremos, agregó Lee Dong. Mo Fan se paró especialmente unos minutos más antes de que alguien más se atreva a decir algo, pero después de este tiempo nuevamente se hundió en la salida. Espera. Al momento siguiente, el chico detuvo la voz de la mujer. Mo Fan se dio la vuelta, la voz femenina le parecía familiar. Mushu y Mian, qué bueno que hayas venido. Mo Fan perdió por completo su conciencia, generalmente no nos pone en nada. Quién sabe, hoy estalló insolentemente hacia nosotros, y mañana puede contactarte. No puedes dejarlo oír así. Para Lee Kuan, la aparición de la hechicera se convirtió en un colmo. Recuerdo que pude marcarte cuando no era un mago de alto nivel, sonrió Mo Fan, mirando a Mushu y Mian. Ella se le acercó. Creo que sé quién estaba siguiendo a Mubai. Capítulo 1932. La abeja de la retribución. ¿Sabes? Mo Fan miró a la niña con asombro. Hablemos en otra parte, dijo Mushu y Mian. Está bien, llévame Mo Fan asintió. Mushu y Mian no respondió a la inesperada intrusión de Mo Fan. Ella y Mo Fan bajaron la colina a la mirada estupefacta de los clanes del clan Lee. ¿Qué le sucede a su clan? Mushu y Mian se convirtió en miembro del clan Lee, y ellos mismos son tan fáciles de humillar al jefe del clan. Señor, es mejor que no prestemos atención a los miembros del clan Fan Shui. Este Mo Fan es muy templado. Probablemente no escuchaste, pero no hace mucho tiempo, una vez más, literalmente destruyó a un funcionario importante, trató de razonar con el jefe Lee Dong. Todos los miembros del clan Fan Shui trabajan a propósito por el bien de todos el clan. Los grandes clanes no deberían provocar abiertamente al clan Fan Shui y llevar todo a la enemistad mortal, es mucho más razonable actuar en silencio. Mo Fan. El miembro del clan Fan Shui, pero siempre actúa de manera muy grosera. Cuanto menos toques a esas personas, mejor, de lo contrario, ambos lados sufrirán o incluso ellos mismos recibirán más daño. ¿Cómo logró este tipo tanta fuerza? Pensé que Mo Min Shui era el miembro más fuerte del clan, dijo enojado Lee Kuan. Los jóvenes tienen posibilidades ilimitadas, no como él, el viejo. Incluso si tiene aún más recursos y mejores condiciones para el cultivo, no podrá avanzar en su desarrollo. Si el clan Mu no les envía al menos un mago fuerte, su clan Lee no lo hará. Podrá frenar el comportamiento desafiante del clan Fan Shui. Solo ahora, al ver la reacción de Mo Shui Nguan, Lee Kuan se dio cuenta de que sus esperanzas eran aún más distantes. Muy bien. Ok. Después de todo, este es el clan Mu que es hostil a Fan Shui. Y los miembros del clan Lee estaban entre ellos y daban todo el golpe a sí mismos. ¿Por qué demonios debería involucrarse con este lunático? La casa principal del clan Lee no estaba lejos del área urbana de Beat City. Al descender de la montaña, Mo Fan y Mushu y Mian se encontraron en una zona brillante de rascacielos y calles ruidosas, como si fuera el segundo Shangai. Caminaron por una amplia calle hacia el puerto. Mushu y Mian como si fuera reemplazado. Ahora parecía mucho mejor. ¿Cómo sabes que alguien estaba siguiendo a Mubay? Mo Fan no pudo soportarlo. ¿No te dijeron que me metí en una historia desagradable con los muertos vivientes? Preguntó la chica. Sí, escuché, Mo Fan reaccionó. Oh, por supuesto que no tuve la suerte de conocer esto, pero el que lo hizo también tuvo mala suerte de tropezar conmigo. Dijo Mushu y Mian con regocijo. No entiendo. Puedo decir que tuviste suerte entonces. En ese momento, mi abeja de venganza estaba en hibernación, de lo contrario no habrías tratado conmigo, dijo Mushu y Mian. ¿Podemos hablar de Mubay primero? Dijo Mo Fan con paciencia. Cuando fui atacado por mi gromancia, apenas estaba vivo. Solo ahora podía recuperar mi fuerza. Pero mi segundo elemento es el veneno. Hay una abeja reina en mi cuerpo que está asociada con mi alma. Ella no puede luchar por mí, pero puede vengarse en caso de mi muerte. Si solo mi ofensor no es mucho, mucho más fuerte que yo, de lo contrario la abeja definitivamente lo matará y luego morirá ella misma, dijo Mushu y Mian. ¿Pero todavía no estás vivo? Preguntó Mo Fan. Todavía estoy vivo, pero la persona que me llevó a un estado moribundo pagará el mismo precio. ¿Qué? ¿Quieres decir que tu abeja de venganza encontró a alguien que quería dañar a Mubay con magia de negromancia? Los ojos de Mo Fan brillaron. En ese momento, Mushu y Mian casi mueren. Decidieron que el objetivo del delincuente era probablemente Mubay. Mushu y Mian invadió arbitrariamente su departamento y vivió allí durante varios días. Lo más probable es que cayera bajo la influencia de la maldición, sí. Ahora me he recuperado. Tan pronto como libere una abeja, inmediatamente encontrará a una persona que quiere la muerte de Mubay. Dijo la chica amenazadoramente. Pero desapareció en Xiamen, comenzó Mo Fan. Esto está definitivamente conectado. Por la magia de este hombre, me di cuenta de que tiene la intención de quitarle la vida a Mubay a toda costa. Escuché tu conversación, piensas tú mismo, ¿crees que los cazadores de sirenas oleekai podrían dañar a Mubay? ¿Quién más puede hacer que Mubay desaparezca sin dejar rastro, a excepción de este mago de negromancia? Dijo Mushu y Mian. Mo Fan asintió con la cabeza. Además, Lin Lin llegó a la misma conclusión. Él mismo no entendió, si una persona desconocida intentaba comunicarse con él, ¿por qué no apareció mientras Mo Fan estaba luchando con un ejército de monstruos marinos? ¿Por qué volvió a subir a Mubay? Después de que Mushu y Mian dijera, Mo Fan volvió a convencerse de que Mubay era el verdadero objetivo. Esta persona es muy fuerte. Es mejor que encuentres un par de personas más para ayudarnos. Lo más probable es que todavía esté en el país. Mi abeja de venganza nos puede llevar a él, espero que Mubay todavía esté vivo, agregó Mushu y Mian. Bien. Mo Fan asintió. Solo no te demores. Tenemos poco tiempo, mi abeja siente que se está preparando para correr. Llamaré a Munin Shui. Esto no es suficiente. Los tres no podemos manejarlo, dijo Mushu y Mian. ¿Tú también irás? Sorprendió a Mo Fan. Por supuesto, casi muero por su culpa, pero aún así me saldó. No me gusta estar en deuda, respondió ella. Mo Fan no creía que Mushu y Mian lo estuviera engañando. Pero a juzgar por sus palabras, el delincuente era inusual. En esta situación, Mo Fan solo podía llamar a Zhaomanian y Liu Zhu. El criminal puede matar al resto de inmediato. Es una pena que las horas del día sean muy largas en esta época del año. El vampiro Bora no puede ayudarlos. Después de que tuvo que ir a la isla Shu a plena luz del día, necesitó tiempo para recuperarse. Sería mucho más seguro con él. Con tanta prisa, Mo Fan solo podía llamar a Munin Shui y Zhaomanian, porque ambos eran magos de alto nivel. Además, él y Mushu y Mian, cuatro magos de alto nivel, deben apoderarse del mago que se ha estado ocultando durante tanto tiempo. Capítulo 1933. Exposición. Después de otra tormenta, el puerto parecía especialmente limpio, como si el viento hubiera llevado inmediatamente todo el polvo y pudiera volar sobre la ciudad. Hoy, el cielo era excepcionalmente azul y el mar verde. Un grupo de chicas vestidas de azul marino y blanco se alinearon en el muelle del puerto deportivo. Su postura orgullosa, elegantes líneas de cuerpo y ropa de estilo náutico atrajeron la atención. En la bahía había un hermoso crucero blanco como la nieve. Además de un grupo de chicas de reunión, en la cubierta había un grupo de magos con túnicas azules. Sus rostros severos y su respiración formidable dejaron una sensación de poder. Hombres y mujeres con ropas coloridas comenzaron a subir la escalera en una secuencia continua. Los ojos de los hombres fueron retrasados por un grupo de chicas de reunión con uniformes marinos, y las mujeres, por el contrario, pasaron orgullosamente, sin mirarlas, pero mirando sigilosamente a los valientes magos en la cubierta. Tanto en físico como en intelectualmente, los magos son muy superiores a la gente común. Incluso hoy, hay muchos ejemplos en la sociedad de cómo las mujeres de mediana edad ricas contienen magos jóvenes. Entre los pasajeros que viajan en un transatlántico a Tokio, también los hay. No todas las parejas que suben la escalera son parejas oficiales. Es muy posible que tan pronto como el transatlántico se encuentre en la vasta extensión del océano y se dejen atrás las instalaciones públicas, muchos de ellos se dispersarán en diferentes direcciones en busca de aventuras. Durante el viaje, habrá alrededor de 1300 personas en el barco, hay un lugar para caminar. Y si no tiene suerte, siempre puede recurrir a servicios de alta calidad, señor, ¿está solo? Preguntó el obrero en ropa de arena clara. Señor. El hombre con el pelo corto se quitó las gafas oscuras y miró al gerente, de quien sopló el espíritu de alegría y carisma. Oh, me disculpo, señorita. ¿Cuál es tu nombre? Corrigió el gerente. Aquí está mi boleto, dijo la chica con el pelo corto. Su cabina de lujo está en el nivel superior. Número 1316. Estás siendo escoltado. Disculpe las molestias, pero lleva consigo un equipaje muy grande. Aunque no aceptamos la inspección de las pertenencias de nuestros huéspedes, pero, en aras de la seguridad universal, debo preguntar, ¿qué transportan? Preguntó el gerente. ¿Decidiste averiguar cuando ya estoy en el barco? No eres muy inteligente, respondió la chica. Hagámoslo. Te llevaré a tu cabaña y me contarás todo lo que puedas sobre tu carga. Si surge alguna pregunta, creo que podemos resolverla, sugirió el gerente. Bien. La niña subió a la terraza con gracia y le entregó la bolsa de viaje amarilla al gerente. El crucero funcionó como un hotel. El gerente ordenó a sus subordinados que siguieran reuniéndose con los invitados, y él mismo fue a escoltar a la niña con un corte de pelo corto a su cabaña. Le contaré todo en términos generales. Hay un gran salón en la cubierta, que se utiliza para banquetes nocturnos. Estará abierto esta noche también. Te aconsejo que uses un vestido de noche, estoy seguro de que todas las miradas de los hombres estarán fascinadas. En el séptimo piso hay un bar, restaurante, gimnasio, karaoke y cine. En el noveno piso, la voz del gerente se escuchó suavemente y con calma. No estoy interesado en todo esto. ¿Es esta mi cabaña? Interrumpió la niña. Sí. Antes de entrar, ¿podría decirme qué hay en su equipaje grande? Los resultados de la exploración nos molestaron, dijo el gerente. ¿Podemos hablar adentro? Cada vez que alguien está interesado en mi trabajo, siempre quiere escuchar una secuela, y esto lleva tiempo. Si no estás ocupado, por supuesto, sugirió la chica. Estoy un poco ocupada, pero siempre puedes delegar cosas a otros, ¿verdad? Sin embargo, estoy en el trabajo, lo máximo que puedo pagar es media hora, sonrió el gerente. Ah, media hora, eso es suficiente. La chica respondió deliberadamente y cerró la puerta detrás de ellos. Al entrar en la cabina, el gerente se quitó el tocado. Sus rasgos eran muy claros y valientes. ¿Puedo ahora? El hombre preguntó. Por supuesto, me gusta un acercamiento directo. La niña tiró ambas manos detrás de su cuello y comenzó a desabrocharse la ropa. Oh, lo siento, tú me entendieron mal. Quiero decir, ¿puedes contarme sobre tu equipaje ahora? Y esto, creo que entonces podremos asignarle más tiempo, media hora es muy poco, respondió el gerente apresuradamente. Ah, ya lo olvidé. Tengo un trabajo muy específico, me temo que te asustes por lo que escuché, dijo la chica. Nada, tengo una perspectiva bastante amplia, respondió el gerente. Hay un cadáver en mi equipaje grande, con estas palabras la niña se sirvió un vaso de agua y miró al gerente. ¿Cadáver? No esperaba esa respuesta. ¿Quieres escuchar más? La niña preguntó. Por supuesto. Creo que está prohibido traer esas cosas a bordo, dijo el gerente. De hecho, durante el control pudieron considerar en términos generales lo que había en un cofre herméticamente cerrado. Estos fueron claramente los contornos del cuerpo humano, por eso fue enviado a interrogarla. Relájate, no soy un asesino. Trabajo en exposiciones, principalmente humanas. Realizamos expediciones de búsqueda internacional. He buscado en todo el mundo los restos más completos para poder preservarlos. Entonces los traduzco en un cofre de madera adornado con plata, que no podías abrir, ah, puedes llamarlo un ataúd, generalmente lo llamamos contenedor. Si usted es un poco versado en medicina, debe comprender lo difícil que es mantener un cadáver en su estado completo y virgen y lo difícil que es encontrarlo. El que traduzco está en perfecto estado. Esta es la mejor exposición para muchos años de trabajo. Espero que esto impulse el desarrollo futuro de nuestra investigación, dijo la niña con moderación. Capítulo 1934. Búsquedas de cruceros. Realmente tienes un trabajo muy específico, pero si tienes esa profesión, ¿no es mejor seguir la ruta habitual? El gerente masculino preguntó. ¿La ruta habitual? En nuestro negocio, muy raramente son las rutas habituales. Las reglas de las costumbres chinas son muy estrictas, e incluso una exhibición de capacitación internacional de este tipo parecerá un asesinato a los ojos de los funcionarios de aduanas, me causarán demasiados inconvenientes, dijo la mujer de cabello corto. Bueno, entonces, en este caso, el barco será mucho más fácil. Si proporciona toda la documentación para la exhibición, entonces creo que no examinaremos particularmente su equipaje, dijo el hombre. Todo está ahí, la mujer, aparentemente, ya de antemano documentos preparados. Estos documentos permanecerán con nosotros mientras esté a bordo. Tan pronto como bajes, los devolveremos. ¿De acuerdo? Por supuesto. Llegaremos a la zona de aguas japonesas y los documentos ya no serán necesarios, no podrán invadir mi exposición así, sonrió la mujer. Gracias. En cuanto a tu cajón, ¿y si lo cierras mejor? Me preocupa que otros pasajeros puedan abrirlo accidentalmente, preguntó el hombre con voz débil. Oh, está perfectamente sellado, todavía hay una prohibición desde arriba, una persona común no lo abrirá. No se preocupe, yo y mis subordinados somos especialistas en el departamento de investigación sobre el elemento de la negromancia, respondió la mujer. El interés de los magos negromantes en los cadáveres no está fuera de lo común, sin embargo, la asociación mágica complicó las reglas para el transporte de tales bienes formados, pero se hizo una indulgencia con respecto a los materiales en los que los cadáveres son transportados. Luego subiré y pasaré ve mi documentación si tiene alguna pregunta, puede comunicarse conmigo por teléfono en su cabina, la llamada me llegará de inmediato, dijo el hombre. Exteriormente, no estaba interesado en absoluto en el pasajero. ¿Eso es todo por eso? Nuestro diálogo no duró ni siquiera cinco minutos, preguntó la mujer de pelo corto. El gerente una vez más miró sus documentos y luego la miró después de descubrir que ella está ocupada, su sonrisa comenzó a parecerle extraña. Tengo que trabajar. Te deseo un buen viaje, el hombre corrió hacia la puerta. El tocado, dijo la mujer. Oh, lo siento. Después de ponerse el sombrero y salir de la cabina, el hombre exhaló pesadamente, mientras su rostro se puso muy pálido. Maldita sea, tenías que meterte en tal lío, una vez más, mirando los documentos del pasajero, se dijo a sí mismo. Uesuji Kotoko, japonés, ni siquiera sé qué pensará el capitán cuando se entere. Eh, no importa, deja que la asociación mágica se ocupe de los alambres mágicos, el cadáver, después de todo, no es ella. El barco finalmente salió del puerto, alejándose gradualmente de la costa. Cuando estás en tierra, te sientes un tanto limitado por las leyes, la moral, pero cuando vas al mar, te sientes relajado, lo principal es no cruzar completamente la línea, aquí puedes probar todo lo que quieras y actúa como quieras, es este sentimiento lo que hace que la gente vaya en cruceros por el mar, e incluso en tiempos de crisis hay quienes están de acuerdo para ir a la mar. ¿Monstruos mar? Para ello, no están diseñados asistentes a la humanidad de protección. Por esta misma razón, siempre hay un grupo de magos a cargo de los pasajeros en la cubierta. Con la llegada de la noche, los pasajeros se reunieron en el salón de banquetes en baños y abrigos de noche. Entre ellos con un traje oficial, brillante con ojos negros, estaba Mofan, que en principio nunca viste así, también estaba su amigo de cabello dorado Zhao Magian, pero fue Mofan quien captó la mayoría de las opiniones de las mujeres. Desafortunadamente, todas estas mujeres, que apenas habían visto a la deslumbrante mujer a su lado, inmediatamente desviaron la mirada. Es demasiado hermosa para competir con ella. En realidad no vamos directamente al mar de Japón, ¿verdad? Mofano no estaba preparado para ir a los baños de los presentes, estaba ocupado interrogando a Zhao Magian y Mushuimian. Tan pronto como esté en el barco, mi abeja de retribución limitará inmediatamente la magia, Mushuimian susurró suavemente. Hay más de 2,000 personas en este transatlántico, junto con el personal, los guardias y otros pasajeros, organizar una masacre aquí no es una buena idea, dijo Zhao Magian. Ahora lo más importante es encontrar a esta persona, dijo Muning Shui. Tan pronto como lo encontremos, no hay necesidad de una publicación angligera. Es mejor estudiar primero sus habilidades, o al menos tratar de encontrar la forma más segura de eliminarlo, dijo Mushuimian. El adversario es muy fuerte, Mushuimian casi muere por su magia de nigromancia, Mubai también está en un estado incomprensible. Hay tanta gente en el transatlántico que es una locura a actuar imprudentemente. Debes tener cuidado, porque el enemigo, como ellos, se esconde en una multitud de personas. Es necesario calcularlo con precisión, encontrarlo, agarrarlo y hacerlo inofensivo. La tarea es extremadamente difícil, recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 1935. Exhibición viviente. En la habitación, llevada por el viento desde una ventana abierta, en un traje de baño en el sofá y hacía Oesugi Kotoko, su mirada estaba fija en el mar. Ella siempre llega a Japón por mar, nada inusual, solo esta vez, esperaba encontrarse con al menos un par de personalidades interesantes, pero estaba decepcionada. Llamaron a la puerta. Los ojos de la mujer brillaron, con una probabilidad del 90% fueron los asistentes. Pensó que si alguien resultaba ser lindo, al menos podría coquetear. La puerta no está cerrada, entra, dijo Oesugi Kotoko. ¿No te molestarás? Se escuchó una encantadora voz masculina afuera. La puerta se abrió y entró un hombre, quien de inmediato vio a una mujer semidesnuda en traje de baño acostada en el sofá. ¿Eres tú? Oesugi Kotoko exclamó alegremente. Su ardiente mirada cayó sobre el apuesto hombre de cabello dorado. El color dorado del cabello, que es inherente principalmente al tipo de apariencia europea, sin duda fue a este hombre, enmarcando sus hermosos rasgos faciales, hablando de su nobleza innata, solo este hombre era asiático. En la piscina encontré su bolso con un mapa en el que estaba escrito el número de la cabina. Pensé que estabas muy preocupado, así que personalmente decidí traerlo, dijo culturalmente el de cabello dorado. ¿Y si digo que lo hice a propósito? Sonrió astutamente Oesugi Kotoko. Entonces responderé que tampoco vine por nada, respondió el interlocutor. Se miraron, la mujer japonesa se levantó lentamente y parecía que aparecía un gatito. Al invitado caminando alrededor de él y pasando su mano sobre su hombro, ella abrió la puerta. Realmente no me gustan las habitaciones aquí, ¿quieres ir a un lugar más interesante? Dijo el rubio de inmediato, su mirada experimentada identifica instantáneamente a mujeres como estas, que no necesitan fingir serlo, porque ellas mismas están felices de perder los estribos. ¿Qué? Preguntó Uesugi Kotoko. Me gustan los lugares oscuros con desorden y no perfectamente limpios, bodegas, descensos de emergencia, comenzó el rubio. También me gusta la oscuridad, dijeron los japoneses. ¿Qué pasa con la bodega de carga? Definitivamente no hay nadie, sonrió el rubio con malicia. Incluso si hay alguien allí, no me importa, bodega de carga. El revestimiento está controlado por varios miembros de la tripulación. A veces se transportan mercancías muy valiosas, por lo que se debe aumentar el control. El área de carga es muy grande y, al comienzo de la noche, el personal comienza a quedarse dormido. En la piscina, vi cómo hablaste durante mucho tiempo con un hombre de uniforme, ¿es este tu marido? Preguntó el rubio. Bueno, por supuesto que no, Uesugi Kotoko le lanzó una mirada apasionada, mi esposo está en Japón, y ahora debe estar saliendo con alguna actriz. Así es, ¿por qué hablaste tanto? La mujer japonesa no estaba muy contenta de responder esta pregunta, hay demasiada suciedad conatado por él, pero tampoco fue demasiado cautelosa. Fue un examen de mis documentos. Estoy trayendo algo a Japón en este barco, que, por decirlo suavemente, no es feliz, dijo el japonés. ¿Drogas? Algo más interesante, ¿en serio? Entonces estoy intrigado. Tu estado de ánimo cambiará cuando te enteres. Entonces quiero probarlo aún más, deja que se convierta en un preludio, dijo el rubio. De estas palabras, los pequeños demonios saltaron aún más fuerte a los ojos de los japoneses. Sé el número de mi equipaje, y puedes ver sobre él, simplemente no te quedes atónito, dijo Uesugi Kotoko. Sabes, hay tan pocas cosas en este mundo que pueden sorprenderme. Una mujer japonesa lo condujo a través de las filas hasta su tesoro. ¿Compartimento de refrigeración? Sorprendió a Zaomanian. Podría haberlo adivinado ya, sonrió Uesugi Kotoko. Zaomanian no respondió, pero solo la seguí. Había una larga caja plateada en el refrigerador que se parecía más a una tau. Y bien. ¿Y ahora adivinado? Los japoneses preguntaron. ¿MM, no, abrimos? No, absolutamente no. Pasé mucho esfuerzo para sellarlo. Si abrimos, entrará aire, entonces mi tesoro comenzará a deteriorarse, dijo Uesugi Kotoko. ¿Se deteriorará? Simplemente no me digas que hay un cadáver dentro, dijo Zaomanian. Supuse, los japoneses no tuvieron tiempo de terminar. Se escucharon sonidos extraños desde el interior del cajón. O Fiyu Yuzaomanian la miró. Uesugi Kotoko se comportó como si nada hubiera pasado. Los cadáveres generalmente comienzan a descomponerse muy rápidamente, pero el punto es que cuanto más fresco es el cadáver, mayor es su valor, por lo que a veces podemos comprometernos con algunas reglas. ¿En qué sentido? La mejor manera de traer un cadáver fresco es traer el vivo, respondió Uesugi Kotoko. ¿Pusiste a una persona viva en el ataúd? Sorprendido Zaomanian. Relájate. No trato con el asesinato de personas en absoluto, solo encuentro a aquellos que deberían morir de todos modos, y para aumentar su valor les salvo la vida hasta cierto punto. Esta exhibición no puede ser curada ni siquiera por los mejores magos curativos. Vi a esta persona en Shiamen y lo llevo desde allí, dijo Uesugi Kotoko.